... el mensaje que se está enviando o la solicitud que se está enviando a la otra aplicación y el TRED es así en el sistema operativo de ese mensaje. Es decir, que el TRED es como un proceso que se va a ejecutar en el sistema operativo, a nivel del sistema operativo, y que le va a dar vida al mensaje. Hasta acá no sé si hay alguna pregunta, con esta parte vamos... En realidad es bien sencillo de ver, ya lo vamos a ver nosotros en la BUI y van a darse cuenta ustedes de cómo ya es, tal vez viéndolo con un ejemplo, es mucho más fácil de comprender. No sé si hasta acá hay alguna duda o preguntas. ¿Dudas de esta parte de intentos y tres? Sí. Sí, le escucho. Dale entonces. Ok. Veamos las páginas. Cada TRED tiene diferentes modos de ejecución. Ahí les dice, por ejemplo, podemos recibir un método de ejecutar, podemos recibir un método de estar, podemos recibir un stop, podemos recibir diversos tipos de métodos que ordenan al TRED, que se edivinen, que se arreglen, que se terminen, etc. Eso es todo es de la parte de programación. La parte de intentos y tres, sí se controla todo. No se controla desde el entorno gráfico. En el entorno gráfico y en la parte de diseño son algunos parámetros los que se ponen para poder controlar partes. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a... En nuestra aplicación, yo le voy a proporcionar un código fuente y le voy a explicar cómo editar y ustedes simplemente van a modificar algunos parámetros, ya de rutinas ya hechas, que sirven para comunicación, por ejemplo, implementando TRED e intentos. Veamos si quieren, si me hacen el favor, pongan la lámina 11. Y en la lámina 11, a ver, una aplicación gráfica basada en TRED e intentos. Aquí ustedes tienen una aplicación que está funcionando en un sistema operativo, por ejemplo. Ustedes ven ahí que hay un cerebro y hay un montón de recipientes. Y acá abajo, en la parte de abajo, dices que uno, dos, tres, son como esloques, pequeñas ranuras, en donde nosotros podemos llevar diversas tareas. Entonces, cuando una aplicación activa, siempre a esa aplicación se le va a generar lo que conocemos como un UI TRED, o un UI TRED. O el TRED que se encarga de pintar todo en el sistema operativo, en la pantalla. Cada vez que nosotros vamos a pintar, nosotros tenemos que tener cuidado de que el UI TRED solo debe servir para pintar, o para dibujar, o para renderizar, o para tareas que tienen que ver con la parte gráfica, no para otro tipo de tareas. Veamos un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, cara, y vamos en cerro, digamos, se le manda una acción al UI TRED y se le dice, ¿verdad? Retain. Entonces, viene, y lo que hace es que refresca la pantalla. Simplemente. Si nosotros teníamos ahí algún pixel que había quedado mal cargado, en ese momento se vuelve a recargar. Y ya se mienta correctamente. Luego, viene en el intento, en el número uno, se va a hacer un intento. Eso le dice, set text. Por ejemplo, le dice, set text. Entonces, en una esquina a ustedes les va a aparecer un texto, hay un mensaje de texto que les dice, bienvenidos, por ejemplo. O un texto que está cambiando. Puede ser cualquier tipo de texto, pero sigue siendo una parte de renderizado, es decir, en la parte gráfica. Vienen, en el intento número dos, le dicen, redibujar o mostrar un layout. Viene y muestra un layout. Va a la parte gráfica, agarra el XML y se lo muestra como pantalla. Viene en el intento tres, y le dice repintar. Y así sucesivamente, si ustedes ven, esos son como los intentos que se le mandan a la aplicación. Y la aplicación lo que hace es mostrarlo en la pantalla. Eso es lo que conocemos como el buitredo. Ahora pasemos a la lámina dos, doce, perdón. Y ahí se van a ver ustedes de cómo funciona. ¿Qué pasa si nosotros agarramos un intento, por ejemplo, y metemos en el buitredo un intento que no tiene que ver con la parte de pintar? Por ejemplo, esta es una aplicación que captura información de internet. Si ustedes ven, ahí hay un intento en la, en el slot uno, que le está diciendo, en este caso le dice... ¿Aló? Gracias. 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 Gracias.